Muy buenos días, mi nombre es Claudia Fernanda Rojas, soy docente de la Escuela Nacional del Deporte y actualmente también directora de Legado y Sustentabilidad de los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. En esta ocasión hablaremos de la gobernanza del legado en los eventos deportivos. Hemos tenido la oportunidad de ver en este congreso diferentes aspectos del legado en estos eventos deportivos referente a su organización y a la visibilización de los resultados, a la percepción de los mismos y también hemos podido reconocer que el legado puede ser positivo o negativo. Esta ponencia nace del sentimiento de impacto pues que me genera muchas veces ver tanto esfuerzo de administración y de gestión deportiva para llevar a cabo una buena organización con recursos que son de nuestros impuestos, pero con resultados que no logramos percibir en el mediano plazo aunque en el corto sí nos llenan de emoción. Entonces nuestro objetivo es identificar los elementos que deben estar presentes en el diseño de la gobernanza del legado en los eventos deportivos y no es otra cosa que pensar en encontrar elementos para hacer que las cosas pasen. Entonces nuestra pregunta guía alrededor de esta investigación será ¿qué elementos deben estar presentes en la gobernanza del legado en eventos deportivos? Y empezaremos entonces a colocarnos de acuerdo en el punto de partida y es el concepto. Entonces arrancaríamos precisamente hablando del término legado en el movimiento olímpico y lo hago porque creo profundamente en el poder transformador del deporte no solo como una herramienta mágica o una solución que venga una receta como la de las abuelas sino en el poder de su visión. Un mundo mejor a través de acercar a la sociedad al deporte. Y observamos entonces cómo desde 1956 el movimiento olímpico en Melbourne ha estado preocupado por el tema del legado. En el 87 arman un simposio sobre el legado en Seúl y en 1991 el comité organizador de los Juegos Olímpicos en Atlanta incluyó el objetivo de legado físico y espiritual de los Juegos para que posteriormente en el 2003 el Comité Olímpico Internacional incorporara la importancia del legado en la regla número 2 de la Carta Olímpica. Si cruzamos este término con los autores reconocidos que han trabajado académicamente el tema y que realmente estos esfuerzos se muestran desde el 2000 hacia acá y como vemos más hacia el final de la primera década. Chequeamos que los eventos deportivos están relacionados con el concepto de ser socialmente sostenibles y es ahí donde Smith en el 2009 nos señala que los eventos deportivos han contribuido en algunas ocasiones negativamente a esa sostenibilidad de las comunidades que los han acogido. La gente local puede tener dificultades para encontrar un significado, un sentido de identidad a medida que se transforma su espacio a partir de estos eventos. Entonces TAX muestra que esa sostenibilidad se mira con referencia a la capacidad de estimular ciertos flujos de ingreso como por ejemplo el turismo y que básicamente no solamente está en quien visita el evento sino también en ese deseo de volver a ese destino y en el boca a boca que todos llevan frente a la buena imagen que encontraron en ese lugar. Para que Parra después en el 2016 nos hable que los eventos deportivos pues han adquirido mucha relevancia en los últimos años donde los estados se interesan por esos beneficios como lo señala Thompson en el 2019 y específicamente porque estos beneficios planificados o no permanecen en el tiempo según Proust y se realiza mediante la creación de programas y políticas dejando entonces que el legado sea una construcción social y política según Jirginov que pretende entonces dar solución a desafíos asociados a producir efectos positivos y sostenibles como lo señala Bayer en el 2020. Es decir, que están basados en las necesidades y en las expectativas también de los stakeholders como lo decía Parence en el 2016. Y es que, volviendo a Proust, los eventos deportivos también son destinados a ejecutar acciones tangibles e intangibles y en este caso, pues la verdad, buscan mejorar esa imagen de ciudad al tener más conocimiento, más redes fuertes, compromiso emocional y beneficio cultural e identidad que se mejore con el tiempo. Y esto se cruza realmente con la misión que tiene el movimiento olímpico pues se encuentra estrechamente ligada a una serie de objetivos de desarrollo sostenible, en particular los que están en el campo de la salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, la paz, la justicia e instituciones sólidas asociadas a este tema de sostenibilidad. La estrategia de sostenibilidad del COI entonces se ve aprobada en diciembre del 2016 donde emite para todos sus asociados la necesidad de adoptar en cada una de sus actividades este componente de legado y sustentabilidad. Y es allí donde empieza pues todo este llamado y por eso en este congreso ya empezamos a ver esos resultados asociados en el tema. Y efectivamente para poder entonces conectar todos estos elementos tendríamos que hablar que tenemos que todos trabajar bajo ese concepto desarrollo sustentable, donde hay un respeto social identificado en no sacrificar los derechos de las generaciones futuras, en que efectivamente ese desarrollo tome en cuenta la satisfacción de las necesidades de estas generaciones presentes en la creación de valor económico y en las acciones por el clima, que básicamente trabajan un desarrollo respetuoso en el medio ambiente. Y así como me han escuchado algunos plantear, pues que ese desarrollo es dibujado tal vez de una manera en forma de espiral, donde vemos mezclados todos los componentes del legado, pero que sobre todo lo que buscan es presentar más oportunidades a las capacidades que tienen las sociedades, las comunidades, pero sin olvidar esa esencia que las mismas plantean para alcanzarlos. Entonces pudiéramos mostrar que lo que conecta esa visión del movimiento olímpico y esa visión de la ciudad sede en su parte administrativa y sus stakeholders son en este momento los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se ven alrededor de los diferentes elementos del legado, como lo vimos anteriormente. Pero para poder cristalizar esto hay que hacer un plan de acción, un plan de acción del legado y debe describir con sus metas, sus objetivos, sus responsables, los recursos asignados para este tema, la implementación de cómo se llevará a cabo y la gobernanza del legado. Es decir, ¿a quién le va a quedar la responsabilidad de continuar con este proceso? Porque el legado no termina con los juegos, el legado es antes, durante y después de esos juegos. Para ello entonces hemos estructurado que tiene que trabajarse un enfoque de gobernanza que esté muy, muy cercano a esa planificación y a ese seguimiento del evento, del legado del evento. El enfoque de gobernanza tiene un gran potencial para describir y analizar las transformaciones de las políticas públicas. Y adicionalmente revela nuevas formas de interacción público-privadas en el tratamiento de problemas públicos. Abre la posibilidad de entender mejor las relaciones de poder en esa interacción, así como el papel que juegan los organismos estatales. Está asociada a la asistencia de redes de política. Y como lo dice Roth en el 2000, pues el corazón analítico de la gobernanza son sus redes, es decir, los vínculos formales e informales entre actores gubernamentales y los no gubernamentales. Entonces se estructura alrededor de estos intereses compartidos básicamente la hechura de políticas y la implementación basado en los intereses de sus miembros, en los miembros de estas redes. Y por lo tanto entonces la planificación y gestión, que para Parency Smith en el 2013 se hablaba desde la conceptualización, la planificación, la implementación y la transferencia. Pues para nosotros en el grupo de investigación, pues lo que vemos es que el seguimiento, la evaluación y el ajuste del legado, lo podemos colocar en el lenguaje de una norma ISO cualquiera para hablar de planificar, ejecutar, verificar y actuar frente al tema. Es decir, no quedarnos simplemente en lo que se nos planta, sino irlo adecuando en el proceso. Así entonces reconocemos que el impacto ambiental, económico y social se da para un evento deportivo y por lo tanto hay que incluir criterios de sostenibilidad en todo ciclo debido al proyecto. Si me preguntaran esto, son los factores que debemos de tener en cuenta para la construcción de la gobernanza del legado. Porque no solamente es la gobernanza corporativa para desarrollar un buen evento con un impacto negativo mínimo y al mismo tiempo maximizar lo positivo, sino también porque nosotros estamos buscando que estos elementos pues se puedan constituir en todo un plan de acción, como lo vemos aquí, de acuerdo al tipo de legado, pero con la posibilidad de ir haciendo las diferentes mediciones de tal manera que se puedan construir los objetivos, las metas, los indicadores, los resultados esperados, los responsables y esa alineación con los ODS. Usualmente suelo hacer este ejercicio con mis estudiantes de qué ODS escogemos que puedan mover a los otros y que puedan presentar este proceso. Y en el caso particular quisiera apostarle no a que el legado sea la infraestructura, pues porque en el caso de nosotros ya hay alguna infraestructura creada, sino que sea más bien en términos de educación, que mueva las fichas de equidad de género, de salud y bienestar, de trabajo decente, de acción por el clima, asimismo estos puedan ajustar temas de paz y justicia, de producción y consumo responsables, para llegar por último a la reducción de las desigualdades. Como ejemplo les he traído la presentación del legado de estos Juegos Panamericanos Junior, que como ustedes se darán cuenta, pues son particulares en este ejercicio que vemos ahora. Así entonces vemos cómo alineamos los diferentes elementos del legado con los objetivos de desarrollo sostenible y buscamos que todas las acciones y los programas estén relacionando todas las áreas funcionales de la organización, o sea, que todas sean conscientes de que producen en su trabajo elementos y factores para el legado y hay que dejarlo claro. Este sería el diseño, donde contamos pues con unas organizaciones que ya toman la bandera para continuar con estos programas y con estas acciones en estos ejes que llamamos Economía Circular del Deporte, Gobernanza de Eventos Deportivos, Acciones por el Clima, Educación para la Vida, que básicamente se van a ver reflejados en 1.200 estudiantes, en una red de 96 docentes de educación física para 4.000 atletas, 3.600 voluntarios y que en acciones por el clima sea no solamente la sensibilización y sostenibilidad, sino también el tema de poder tener dos bosques urbanos y que compensen esa huella ambiental, en la capacitación que queremos de la norma 20-121, no para aplicarla nosotros ya no alcanzaríamos, pero sí para que los siguientes eventos deportivos en Colombia tengan esa guía y poder armar entonces también una guía propia de sustentabilidad de eventos deportivos, generar los estudios asociados que van a medir esta línea de base del impacto y del legado. Y como ejemplo les mostraría que esa capacitación que escogimos para el caso de las escuelas pues es la relación entre valores olímpicos y sustentabilidad, cuál es la relación entre el deporte y el desarrollo sustentable, medio ambiente, equidad de género e inclusión social, cuál es el tema relacionado con conocer el deporte a través de sus campeones y hacer de estos unos juegos bioseguros, que es el mayor reto. El estudio de países tribuna legado a padrinar jóvenes deportistas, a los jóvenes deportistas, en la medida en que hacemos tribunas de legado y los estudiantes de los colegios van a apoyar a esos jóvenes y que en esta virtualidad ese será el reto. Por último agradecerles a todos su atención y definitivamente pensar que siempre es por vos. Gracias.